esto es otra MX parte 2 vamos a ver que más hay por aca casillo 3 pueden ver ah mira la estampa mira que bonito Scarlett Pack jerarquí ahead a ver ahora usted lo dice a la vía a Pericol a la vía y ahora a ver que si quer no pueden ver, a mi hay mucho coleccionable bueno, también hay mucho coleccionable que cuesta a 50 a 50 a 50 a 15 vamos a probar se va a pasar está acompañado tienen bastante coleccionable aquí en este puesto voy a pasar la esponera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chale ojo! Raúl el Pelón, mira. Unos patíbulos. Ya ven que a Raúl el Pelón les gusta colisionar mucho los patíbulos. Aquí hay unos minis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Aquí andamos grabando el show. Aquí andamos. Vamos a ver qué es lo que hay que poner con estos cósmicos. ¿Cómo van a entender? El completo. El completo ahora sí. ¿De cuánto le da? Los CRM150. Estoy pidiendo 200 años. Me encanta. El completo. Sí, lo que pidió un parcito. No está en serio. Pero ya ves que se los lleva siempre. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Aquí hay muchos accesorios. Como pueden ver que hay armas, pies que se hagan falta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.